hola bienvenidos a mi canal hoy en creaciones mágicas te traigo una idea para decorar tus lápices o plumas son estos fulanitos de foamy en tercera dimensión que igualmente los puedes utilizar para decorar cualquier manualidad acompáñame a elaborarlos ahora veamos cómo se hace para elaborar estos fulanitos lo primero que tenemos que hacer es recortar todas las piezas para eso como siempre los moldes te los dejo en mi página de facebook y el enlace en la cajita de la descripción yo ya me fui adelantando y fui difuminando algunas de las piezas pero a continuación te muestro cómo fue que lo hice con un poco de agua y un cotonete o hisopo como lo conocen en distintos países y unos colores acuarelables lo que hice fue tomar un poco de agua con el cotonete ponerle un poco de color con las acuarelas y empezar a difuminarlo con el cotonete lo mismo hice en todo el contorno del círculo como te muestro en la imagen así es como nos queda terminada y lo mismo hicimos con todas las piezas con lo que seré el traje del fulanito también hice lo mismo y con lo que seré la gorrita a continuación te muestro cómo fue que le di color igualmente con un cotonete tomo un poco de agua y empecé a colorearlo una parte de la gorra la gorra la dividí en tres partes y le puse colores distintos para que fuera más llamativo para las divisiones las divisiones blancas que nos van quedando entre cada color no te preocupes que esas después las cubriremos con un marcador permanente negro con lo que sería la visera le pusimos igualmente un poco de agua y le puse color amarillo lo reservé mientras se secaba y mientras tanto fui secando perdón fui pegando y uniendo las piezas lo primero fue la cabecita unimos dos círculos con silicona caliente tratando de dejar un pequeño orificio por el cual lo rellenaremos a continuación le coloreamos los ojos y la boquita yo primero se los dibujé con un lápiz y posteriormente con un marcador permanente ya que me quedó de esta manera y la gorrita estuvo seca le remarco todas las líneas que van de negro con el marcador permanente como te comenté hace un momento con esto cubrimos todas las líneas blancas que nos quedaron le remarcamos todo el contorno y así nos queda lista nuestra gorrita ahora el siguiente paso será rellenar nuestra cabecita la rellenamos con un poco de relleno para cojín y como siguiente paso fue pegar terminar de pegar la cabecita ya que la tenemos de esta manera le pegamos la gorra esa tú se la puedes pegar en la posición que más te gusta yo se la puse un poco inclinada pero eso ya es a gusto de cada quien ahora como siguiente paso fue unir las manitas necesitamos dos piezas para cada mano y en la parte interior de una de ellas pegamos un limpiapipas negro pegamos la otra parte de la mano y ya que terminamos recortamos el limpiapipas dejándolo de 4 centímetros lo mismo hacemos con la otra manita ya que tenemos las dos manitas terminadas el siguiente paso es unirlos al cuerpo las unimos con un poco de silicona caliente presionando para que queden bien fijas y no se nos vayan a despegar ahora el siguiente paso será formar los piecitos para eso igualmente ponemos un limpiapipas en una de los círculos el limpiapipas lo cortamos y lo dejamos de 3 centímetros y comenzamos a unir la otra pieza le ponemos un poco de silicona caliente en todo el contorno dejando un pequeño orificio para poder rellenar ya que rellenamos y pegamos las patitas al cuerpo le pegamos la otra parte del cuerpo y así es como nos queda ahora únicamente nos hace falta pegar la cabecita para esto lo haremos con un poco de silicona caliente presionamos muy bien y ya casi lo tenemos terminado ahora únicamente le pondremos un pequeño detalle en el traje le pondremos una bolsita pero tú le puedes poner la decoración que tú gustes y así es como nos queda terminada el fulanito y aquí tengo la fulanita que se hace de la misma manera igualmente te dejo los moldes de los dos en mi página de facebook y para poder sujetar estos fulanitos a un lápiz o poder decorarlo yo le puse una tira en la parte de atrás se la pegué con foamy y esto lo hice para que tú puedas poner ya sea lápiz o pluma y se lo puedes quitar cuando tú gustes o poder decorar cualquier manualidad esta opción es muy práctica ya que lo puedes usar para el lápiz o quitárselo en el momento que gustes esto es muy práctico ahora para el regreso a clases pero igualmente puedes utilizarlos para decorar cualquier manualidad y pues este fue el resultado de la idea de hoy como ves en unos cuantos pasos tenemos un lindo detalle para decorar los lápices ahora en este regreso a clases o igualmente para decorar alguna manualidad yo lo utilicé para decorar una linda manualidad que sin duda te gustará te la muestro en el siguiente video y pues si es que te gustó regálame un dedito arriba me encantará leer tus comentarios y pues no olvides suscribirte para que no te pierdas todos mis siguientes tutoriales nos vemos hasta la próxima bye